Aquí tenemos los hongos que le llamamos en Pachihuáña, que en español como les digo, literalmente se traduce como cuernos de venado, chihuáña. Díame ustedes si lo han probado y como lo conocen en español y en su lengua. Estos son los hongos que se comen aquí en la montaña de Guerrero. Estos hongos los podemos probar en caldito, en caldo rojo saben de lo mejor. Y vean, vamos a sacar este, está en la tierra, lo vamos a sacar. Díganme si ustedes lo han consumido alguna vez, lo comemos en caldo rojo y es lo mejor, de lo mejor sano, nutritivo y se da aquí en la montaña. Gracias.